Existe una desmejoría en economía de Nicaragua si se compara este diciembre con el del año pasado, sin embargo se espera que la reconstrucción del país tras el paso de los huracanes traiga dinamización financiera, dijo Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua. En diciembre esperamos que haya un poco más de actividad económica con comparación a los meses anteriores, porque naturalmente con el pago del aguinaldo se dinamiza la economía un poco. Ahora, la comparación de este diciembre versus diciembre del año pasado puede ser de que ahí es donde tengamos una desmejoría porque este diciembre ha sido un poco más difícil este año, hemos tenido muchos contratiempos como el virus y ahora los huracanes y está en dependencia de qué tan rápido y qué tan eficiente vaya a fluir, la ayuda que está llegando para los huracanes es de que va a determinar si la economía se dinamiza un poco o no. Ahorita hay mucho que reconstruir, las vías de comunicaciones están bastante dañadas y eso impide que los bienes y servicios fluyan bien dentro de toda la economía. Entonces esperamos de que eso se vaya resolviendo rápidamente, está en dependencia de qué tan eficientes pueden ser las instituciones que se encarguen de eso, pero tenemos confianza de que juntos, como todos los nicaragüenses, hemos siempre trabajado en superar nuestras dificultades, vamos a poder salir adelante. Pearson dijo que las reformas tributarias deberían ser revisadas y eliminar las que están deteniendo el crecimiento económico del país. Bueno, las reformas tributarias han sido, pues como hemos mencionado en ocasiones anteriores, un instrumento que ha detenido el crecimiento de la economía. Pues sabemos de que el gobierno en su afán de tratar de recaudar lo más que puede para mantener su presupuesto implementó estas políticas, pero creo que no se analizaron bien y más bien se han convertido en una herramienta que detiene el crecimiento que está reduciendo el dinamismo y está causando que algunas empresas tengan que reducirse o cerrar, lo cual es en detrimento del crecimiento económico, del empleo y del bien del país. Entonces es importante que nos sentemos a revisar estas políticas, identificar las que son más dañinas y tratar de eliminarlas para proteger el empleo de los nicaragüenses. Para Noticias 12, Castalia Zapata.